¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, fíjese, el grupo TH surgió por lo mismo de que cuando fuimos a registrar en el grupo, llevábamos diferentes nombres, pero ni un nombre de esos coincidió con el registro. Lo que tuvimos que hacer, ahora sí que con los apellidos de nosotros mismos, como Trejo, como Hernández, por eso existió el nombre de TH, Trejo Hernández. Trejo Hernández, de ahí el nombre TH. ¿Y originarios de dónde, de dónde vienen? De San Francisco. Por ahí hemos escuchado que ya tienen un disco. ¿Quién me platica sobre este disco? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos éxitos tiene? Héctor, aquí. ¿Héctor? No, dice, no, mejor yo otra pregunta. Entonces mejor, bueno, a ver, Uriel, ¿verdad? Sí, Uriel. Bueno, el disco lleva por título Inhabitable, es el primer sencillo que nosotros grabamos, con arreglos musicales de acá del Maestro de los Teclados, que es el director musical. Son 12 temas, son 8 inéditos y 4 covers. De esos temas hay 2 temas, 3 temas que son propia autoridad y servidor. Dos son cumbias románticas y la misma balada. Ah, o sea que también se encarga de componer. Sí. ¿Y cuáles son los temas que, bueno, pues por ahí le regaló a este primer disco? Los temas que yo ingresé al disco, que yo quise grabar con la ayuda del Maestro de los Teclados y de mis compañeros, la balada se llama Regresa. Regresa. Y las otras dos cumbias románticas, una es, este, que se llama Cómo olvidar y la de, este, ahí se fue el nombre de la otra. ¿Se te va mal? Sí, te va mal. Sí, te va mal. Ok, y bueno, este, también me parece que ya tienen ahí algunos videoclips que ya se están reproduciendo en YouTube. Claro que sí. ¿Cuáles son estos dos? A ver. Claro que sí, tenemos, este, precisamente el tema de aquí, del compositor, acompañado del vocalista. Tenemos la de Cómo olvidar, que fue grabado el videoclip en Valle de Bravo, Estado de México. En el Estado de México, un nombre precioso. Sí, sí, muy bonito, la verdad, muy bonito ese pueblo mágico, un pueblo mágico. Muy bonito y ahí hicimos el videoclip, esperemos que sea de su total, de su totalmente agrado a todo el público a nivel. Que ya lo pueden buscar ahí en YouTube, ya lo pueden encontrar, así está como. Sí, en Facebook, como Cómo olvidar. Cómo olvidar. Video oficial de Boteach. Ah, ok. Bueno, y tema cómo olvidar. Aquí, ¿cuál es el tema de todo esto, digamos? Bueno, pues cuenta la historia de una pareja, una pareja de novios, que se conocieron, se amaron, pero en definitiva la pareja, una mujer, decidió alejarse. Sin embargo, acá, el hombre, estaba muy enamorado y no podía sacarla de su cabeza. Entonces, cuando ella decide irse, pues de distancia, esa idea de cómo olvidar, cómo olvidar aquello que vivieron juntos por tantos años de ahí, salió el tema. O de él, es prácticamente, no, es mi historia, ¿verdad? Podría ser mi historia, pero vamos a ver. Es la historia de un amigo. Sí, es el primo de un amigo. El primo de un amigo. El segundo de un amigo, el segundo de un amigo, un compositor, en Huásca de Ocampo, un gran amigo para nosotros, un señor muy respetado, Lalo Benítez. Lalo Benítez Bravo, un saludo por ahí. Saludos a Lalo Benítez. A Lalo Benítez, mire, aquí estamos promisionando su tema, un tema muy bonito que nos dio para que nosotros mismos la acomodáramos y la letra es una letra muy, muy bonita, la verdad. ¿Y sobre qué te da este tema? Ineditable. Pues, necesitaremos preguntarle a don Lalo. Bueno, pero ustedes han cantado, así que ahí más o menos la letra, sí. A ver que nos canten un poquito. A ver, que vocalista nos cante un poquito así, una estrofa para que hayamos escuchado. A ver. Cántala a ver si te la acuerdas. Eres inevitable, que te quiera tonto así, el vivir solo por ti. Muy bien, vamos a darle un aplauso. Y bueno, también por aquí, a ver si alguien nos comenta, me sorprende mucho porque, bueno, nos comentaba que tienen poco tiempo en esto. Me imagino que ya tienen también una trayectoria como músicos independientes. Pero bueno, ya como grupo, me dicen que llevan, ¿cuántos años? Tres años. Tres años apenas, tres añitos, ok. Y bueno, en estos tres años se han sacado el primer disco. Y por ahí tienen una súper sorpresa porque dicen que están trabajando sobre el segundo disco. Sí, claro que sí, así es. Que muy pronto lo tendremos, entonces bueno, para que también por ahí vayan esperando este gran sencillo que también, ¿ya tenemos hombro o todavía no? Bueno, la canción se llama Otro día sin ti. Otro día más sin ti. Ah, Otro día más sin ti. Bueno, por el título, hay que ser muy romántico también, ¿verdad? Sí, claro. Es como en el corte. Sí, nosotros somos los que nos vamos a salir de la línea de la línea. Bueno, antes de que empezáramos por acá, el eslogan es... Los fieles del amor. Los fieles del amor. Pero acá vemos a un chico que tiene la cara de que no es nada que... Es el único infiel. ¿Verdad? Sí, es el único infiel de todo el grupo. A ver, Adrián, ¿verdad? Adrián, Adrián Ortiz. ¿Qué nos puedes comentar por ahí en el tiempo que tú llevas? ¿Alguna experiencia que hayas tenido? Que no sea del amor, bueno, esa después la has. Es que no la siga, ahorita que sea del grupo. No, respecto al eslogan del grupo, pues yo cuando me integré, que no tiene más de un año, pues ya existía. Y pues, no sé, yo entré y ya cuando de repente ya estaba el eslogan de los fieles del amor, y pues dije, chavales. Ese no va conmigo. Ese no va conmigo. Ese no va conmigo. Y pues, está bien, me pareció perfecto. De hecho, la idea de este grupo me pareció súper conveniente para mí, porque me dio muchas oportunidades. Y igual yo era un músico independiente y me dieron la oportunidad. Y como estas no las tenía, musicalmente hablando. Claro, ¿qué tiempo llevas ya con el grupo? Tengo un año. Un año, o sea, es el que, el más nuevecito, el más reciente, el más joven, ¿verdad? Bueno, pero qué oportunidad. Dice, bueno, Anita, o sea, de que quiera aprender, sí, igual yo les puedo enseñar, ¿verdad? Todas cosas. El retoñito, el verdecito, todo chiquito. Y de seguro es el que más admirarás tiene, ¿verdad? Sí, sí, no, no, pero como les lo hagan los fieles del amor, cuando él toca y abajo le hace, la seña hace que lo miras. Sí, verdad, sí, conmigo. Tiene que armar, sí, tiene que armar. De hecho, tenemos que ponerle una valla ahí. Pero tenemos también, así como tenemos aquí a alguien que se ve que es tremendo y que tiene muchas miradas, también vemos a gente bien seria. Sí, pero dicen que los serios son más peligrosos. Exactamente. A ver, Héctor, cuéntanos un poquito de alguna experiencia con el grupo, porque no ha hablado. Sí, pues sí, antes que nada, un saludo ahí a la familia y gracias por permitir realizar nuestros sueños, porque realmente las tenemos que amamos, la familia y casita. Y, pues, la verdad, con todo respeto a ti, mis compañeros, junto a ti, con mi tío, un saludo a él. Él es mi tío con mucho orgullo, se lo digo, mi tío Roberto Hernández. Gracias a Dios, siempre he estado con él durante mucho tiempo. No se ha dejado, pero sí. Llevamos como unos ocho, nueve años tocando este grupo. Anteriormente, éramos los trejos, allá en Estados Unidos. Llegamos aquí en México y los otros compañeros, la razón y el motivo en que éramos los trejos, todos éramos familiares, mis tíos y cuatro primos hermanos. Entonces, los compañeros regresaron a Estados Unidos, mi tío y yo nos quedaron. ¿Los salvos? ¿Qué querían los tíos? No, si no, mi tío decidió buscarle y buscarle. Entonces, ahora, Grupo TH está como Trejo Hernández, sigue siendo ahí, estamos para adelante. La leyenda musical de la familia. Así es, Hernández. Aquí caben. Gracias a los compañeros, a sus colaboraciones, a sus amigos. Entonces, ya como que vamos desatando todo este... Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, del disco y del grupo. Exactamente. Entonces, usted es uno de los fundadores, por lo que ahorita acaban de comentar. Por decirlo así, de una manera u otra, pues, claro que sí. Claro que sí. Perfecto. Me parece que también con usted, ¿verdad? Porque sale la idea de formar un grupo, me imagino que dice... Sí, ya todos somos mayores por eso, pero ¿por qué se está chavito por eso? Sí, mire, esto también se activó, como dijo lo que va a decir aquí el amigo Héctor. Este, yo así que Rigoberto tiene ya una historia, una trayectoria, una historia más detrás. Y tú dicen también yo, yo llevo igual como ocho años más o menos, este, con diferentes educaciones, tuvimos otras ocupaciones y cuando me desintegré de la primera educación que estuvimos, yo y él nunca nos hemos dejado. Siempre hemos estado ahí. Y la verdad es que yo con él no nos integramos, fracasamos en un grupo. Un, fracasamos en otro. Hicimos un ordeño y gracias a Dios íbamos muy bien con el ordeño, pero también fracasamos en los amigos, nuestro guitarrista, nuestro vocalista. Bueno, ellos pensaron que ahí nos íbamos a quedar, pero no, gracias a Dios, mira, aquí tenemos los demás elementos. Estamos, ya lo andamos donde estamos y gracias a Dios, muchas gracias a Ley Arriba, que ahí vamos. Qué bueno, ¿no? Después de todas estas experiencias, de todos, como lo comentaban, todos los fracasos, o sea, solamente han sido obstáculos, pero afortunadamente han salido, salido adelante, Y tú también a través de eso empiezas a valorar lo que tú tienes. Sí, claro. Y el trozo en el, sí, está aquí. Y el trozo en el, sí, está aquí. No, pues miren, ya nos estamos enterando aquí de todo. Pero bueno, para, nosotros estamos bien a menos, pero queremos también que nos deleite con su música y ahorita nos van a tocar el sencillo de su primer disco, ¿con qué canciones van a conocer ahorita? Bueno, para que seguimos platicando, mejor vamos a escucharlos. Para que te repito que te quiero, que vivir y sin ti no puedo, que te debo. Mi alegría. Si ya ves, que para mi mala suerte, me es imposible tenerte, pues llegué tarde a tu vida. Para que, te compongo otra canción, si sé que tu corazón, ya por otro está ocupado. Y me dices, que esto es una cadenita, pero que esto no me evita, estar más enamorado. Si ya ves, que me sueño ser tu dueño, y no es cátimo el empeño, por hacértelo saber. Que me encanta, hasta el olor de tu pelo, y me haces tocar el cielo, cuando me volteas a ver. Es inevitable que te quiera tanto así, el vivir solo por ti, esperando a que me quieras. Si es inevitable, el soñar que cada noche, hago de ese amor derroche, de tu cuerpo de princesa. Es inevitable, que cada día, mucho, mucho más te quieran. Si ya ves, que me sueño ser tu dueño, y no es cátimo el empeño, Por hacértelo saber, que me encanta, hasta el olor de tu pelo, y me haces tocar el cielo, cuando me volteas a ver. Es inevitable, que te quiera tanto así, el vivir solo por ti, esperando a que me quieras. Si es inevitable, el soñar que cada noche, hago de ese amor derroche, de tu cuerpo de princesa. Es inevitable, que cada día, mucho, mucho más te quieran. Bueno amigos, pues regresamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias. Ellos fueron el grupo... TH, los fieles del amor. Los fieles del amor. Y bueno, pues me despido nuevamente de ustedes, mi nombre es Alma Saucedo, y no se olviden de seguir visitando nuestro canal, para seguir con nuevas entrevistas. Adiós. 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 Adiós.